¡Oh, Homero Furioso! ¡Qué bueno que no se le cayeron los pantalones! ¡Oh, Homero Furioso! ¡Oh, Homero golpeará! ¡Oh, Homero se vengará del mundo! No puede ser el Hombre Verde, yo soy el Hombre Verde. Por favor, no puede convertirse ni en Bill Bixby. Vamos, maldición, cambia. Ay, olvídalo. Lo hice en una ocasión. Sí, claro. Solo desearía que tuvieras el poder de salir de mi tienda.